Bueno, mi nombre es Maximiliano Pereira, jefe de área de gestión de residuos urbanos del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hoy estamos presentes en la localidad de Róllito, acompañando al municipio, que hizo una reunión con distintos empresarios de la localidad, para llevar adelante una adecuada gestión y tratamiento y disposición final de los residuos urbanos, imponiendo lo que es este paradigma nuevo que se está tratando, que es la economía circular. Entendemos que no podemos trabajar o seguir consumiendo de novia forma, por eso instamos y pedimos a la sociedad que acompañe, no solamente al intendente, sino a todos los actores a que tengamos una adecuada disposición final y que seamos una sociedad sustentable y sostenible. Muy feliz junto a ustedes, desde el área de ambiente del municipio, con esta gestión que está apostando tan fuerte a la disposición final de residuos, o sea, nuestro basural, un problema que sabemos que lo tenemos hace mucho tiempo, pero que estamos dando pasos fuertes para solucionar, y alegres porque estamos acompañados por el gobierno provincial, la Secretaría de Ambiente y el mismo gobernador, está apoyando a nuestro municipio de manera firme, y obviamente a las instituciones de nuestra ciudad que lo están haciendo hace tiempo, nos están acompañando, y la verdad a todos los vecinos agradecerles el compromiso, y que sepan que estamos trabajando y empezando a trabajar a través de una mesa de enlace para que esto se solucione. Queremos recordarles que lo ambiental es importante, que debemos estar trabajando todos juntos para solucionarlo, no solo desde la casa de cada uno de nosotros como vecinos, sino también desde el gobierno, el gobierno provincial y las industrias de nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!